... Austeridad y honradez son las siglas de identidad del Partido Popular. Así lo ha dicho hoy Ana Pastor, ministra de Fomento, en su intervención para clausurar la Junta Directiva del Partido Popular de Guadalajara. Un acto más preelectoral, ya que estamos en el que la ministra no ha estado sola, sino que la propia María Dolores de Cospeda la ha acompañado junto con la plana mayor del Partido Popular Provincial y el candidato a las elecciones europeas, Luis de Grandes. Varios han sido los titulares que nos han dejado los populares hoy, sobre los que vamos a hablar en esta segunda edición de los servicios informativos de Televisión Guadalajara. Entre ellos, la necesidad de no olvidarnos del pasado y de la situación que dejaron, aseguran los socialistas. Enseguida vamos a ver estas declaraciones, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por la inauguración de una estación de gas comprimido, que se encuentra ya operativa al 100% en el polígono de Lenares. Se trata de una de las pocas estaciones construidas en suelo público que existen en el país y en ella repostarán los nuevos autobuses, los futuros vehículos de la nueva contrata de limpieza y todos los vehículos privados que utilicen este combustible. Y vamos a repasar también la página de los deportes después de un fin de semana. José Luis, en el que tenemos una sensación agridulce. Mala por parte del Depor, o por lo menos más complicada, y muy buena por parte de los chicos del Brihuaga. Pues sí, muy buena por parte de los chicos del Brihuaga, porque ganaron y ellos sí que van a depender de sí mismos para tener a su mano, a su alcance, ese posible ascenso a la máxima categoría. Quien no va a depender de sí mismo es el Deportivo Guadalajara, que no consiguió sacar puntos, perdió 3-1 en Melilla, fruto de los errores propios, y ahora debe ganar en la última jornada y esperar a que el Cádiz pierda en Cáceres con el Cacereño. El Azuqueca volvió a ganar este domingo en casa después de no lograrlo en toda la segunda vuelta. Aún así, no depende de sí mismo para salvarse en la última jornada. Y como decíamos, la mayor alegría del deporte provincial se la trajo el Brihuaga de Tierras Catalanas. Su empate en hospitales la ha clasificado para el playoff de ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Así la provincia podrá tener de nuevo, si ascienden, le quedan dos eliminatorias muy complicadas, un equipo al Cádiz en la máxima categoría en Primera División. Enseguida nos lo cuentas, José Luis. Luego lo contamos. Hasta ahora. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. Azuqueca de Henares ya tiene todo listo para la puesta en marcha de un nuevo plan de empleo municipal. Desde el consistorio señalan que es uno de los mayores planes de empleo de la provincia. Les contaremos también todos los detalles sobre las reacciones que ha despertado la publicación en El Mundo, que acusa al expresidente Barreda de inflar contratos públicos para pagar campañas del PSOE. En Clave Local les contamos que el Partido Socialista critica la pasividad del equipo de Antonio Román ante unas obras que llevan sin finalizar desde su puesta en marcha en 2011, las del Museo Paco Sobrino. Por último les contaremos varias declaraciones de Calado Nacional. Desgraciadamente empezamos el informativo contándoles que un hombre fallecía esta madrugada cuando tras volcar su vehículo caía a un canal a la altura de Alovera. El trágico accidente tenía lugar a las 5 de la madrugada en la carretera CM1008 en la intersección de la carretera de Kerr. Un ciclista fue quien avisó a los servicios de emergencia que solo pudieron rescatar el cuerpo sin vida del hombre del interior del vehículo. Esta misma mañana Jesús Labrador, el delegado del gobierno, nos daba todos los detalles sobre estos hechos. Lamentablemente se ha producido un accidente en torno a las 5 de la mañana en Alovera ha habido una salida de vía de un vehículo con una persona en su interior de 43 años. Era vecino de un pueblo de al lado, de Villanueva de la Torre. Y bueno, las causas se están investigando como se pueden ustedes imaginar y más información no le puedo dar excepto las iniciales que corresponde a MPC. Era una persona, como les digo, varón de 43 años y era vecino de Villanueva de la Torre. Era en torno a las 5 de la mañana, no tenemos más datos. Lamentablemente la salida de la vía y la caída al canal ha producido que se volcara el vehículo que quedara boca abajo y eso probablemente haya sido una de las causas determinantes del fatal desenlace. Pero como les digo, se está investigando y además la investigación corresponde en este caso a ser término municipal a la policía local de Alovera. En Clave Nacional hoy la atención está puesta en los diversos registros que está llevando a cabo la Guardia Civil en las sedes de ADIF. Y es que ya saben ustedes que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública ADIF pudieron haber recibido dinero dentro de las presuntas irregularidades de las obras del AVE Madrid-Barcelona. La investigación está bajo secreto de sumario y por el momento se ha saldado este lunes con 9 detenidos y 11 registros en las dos ciudades, tanto en Madrid como en Barcelona. Hoy la ministra de Fomento, que se encontraba en Guadalajara, ha hablado sobre este asunto. La información que yo tengo es que están investigando unas obras del año 2008 y nosotros, como siempre, colaborar con la Administración de Justicia dándole toda la información y todo lo que tengamos. Ese es desde luego mi compromiso siempre y, por lo tanto, es colaborar con todo lo que nos pidan las autoridades judiciales y en eso estamos. La información que me han trasladado los responsables de la ADIF es que ya se le había pedido documentación antes de ahora de esa obra del año 2008. Pues sé que es un tramo del eje de Cataluña, pero no tengo ninguna información porque yo he tenido la información esta misma mañana cuando estaba aquí en Guadalajara. Estas declaraciones las ha hecho Ana Pastor después de visitar el Centro Ocupacional de Guadalajara. Nuestra señora de la Salud, Ana Pastor, como ven en las imágenes, ha estado junto con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Ambas han tenido tiempo para hacer un recorrido visitando el centro. Además, han visto los trabajos que desde hace años se desarrollan en estas instalaciones. Una visita en la que no han estado solas porque han estado acompañadas también por el alcalde de Guadalajara, la presidenta provincial del Partido Popular y el consejero de Sanidad, entre otros. Una vez concluida la visita al Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud, Cospedal y Pastor se han dirigido junto con la Plana Mayor del Partido Popular en Guadalajara al lugar en el que iba a celebrarse un acto de partido del Partido Provincial que reunía a alcaldes y concejales de diferentes municipios. Y es que ambas han clausurado la Junta Directiva del Partido Popular de Guadalajara, un acto con claro tinte electoral. Dos centenares de representantes del PP de Guadalajara han participado en una junta directiva celebrada este lunes en un hotel de la capital. La presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, han tomado parte activa del AFC. El alcalde de la capital, Antonio Román, la presidenta del PP provincial, Ana Guarinos y el alcarreño en la lista del PP a las europeas, Luis de Grandes, han participado también en la cita. En plena precampaña de las europeas, todos los intervinientes no han dejado pasar la oportunidad de asegurar que son las elecciones más importantes desde que España está en la Unión Europea. La propia María Dolores de Cospedal ha sido la encargada de cerrar un acto en el que los temas principales han sido Europa y Castilla-La Mancha. Precisamente de nuestra región, ha resaltado la importancia de no olvidar los errores cometidos en el pasado por el PSOE para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Ana Guarinos, presidenta del PP en Guadalajara, abría el acto con un duro ataque al Partido Socialista. Escuchamos las declaraciones de la presidenta del partido aquí en Guadalajara. Los dos últimos años y medio han sido muy duros para los españoles y digo muy duros para todos y cada uno de los ciudadanos. Hemos tenido que afrontar muchos sacrificios, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos en los últimos años y todo ello, insisto, para alejarnos de una crisis económica y social de extrema gravedad. Una dureza que no ha sido por casualidad, que nadie os engañe. Las cosas no pasan por casualidad. Esta dureza y esta extrema gravedad de una crisis se ha producido por la irresponsabilidad de quienes gobernaron en España y en Castilla-La Mancha con anterioridad que fue el Partido Socialista Obrero Español. Con él se ha producido la mayor brecha social y el mayor daño que nos hayan podido hacer todos los españoles. Entre 2008 y 2011, tres millones y pico de parados es lo que ha sabido aportar el Partido Socialista Obrero Español. Y esto hay que recordarlo permanentemente. El Partido Socialista no quiere que se recuerde la herencia y nosotros no tenemos que parar de recordar esa herencia porque los responsables de todo lo que hemos tenido que sufrir los españoles a lo largo de estos dos años y medio son fundamentalmente los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Y eso hay que recordarlo hasta que nos pidan perdón a todos por todo el daño que nos han hecho a lo largo de estos dos años y medio. Hasta que pidan perdón. Y los tenemos que canchar. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha intervenido también en este acto y ha recordado la importancia de votar en estas elecciones. Como no podía ser de otra manera, se ha referido a la autorización o no en campaña de recordar esa herencia recibida a la que hacía referencia Ana Guarinos. Ana Pastor tiene claro que es fundamental para explicar lo que se hace y no olvidar que el Partido Popular se encontró lo que se encontró cuando entraron a gobernar las instituciones. ¿Cómo no le voy a hablar yo de la herencia que me dejaron en el Ministerio de Fomento si la herencia es de 40.000 millones de euros de deuda y casi 5.000 millones de facturas en los cajones? Tengo que hablar porque le tengo que explicar a la gente que ahora no solo es que tenga que hacer carreteras, ferrocarril, puertos o aeropuertos. No, es que ahora lo que tengo que hacer fundamentalmente es pagar lo que dejaron los anteriores a deber. Y por eso, por eso es tan importante que en política uno haga como en la casa, como en nuestra casa, que te gastes lo que tengas, que no te gastes lo que no tengas. Y esta es otra seña de identidad de los gobiernos del Partido Popular. Y con respecto a Europa y su importancia, la ministra de Fomento tiene claro que Miguel Arias, el candidato al Partido Popular, es el mejor ejemplo de las cosas bien hechas. Ha recordado la importancia de su negociación en la PAC, algo fundamental para la provincia de Guadalajara. Que es negociar bien en Bruselas para que nuestros agricultores, lo sabe bien nuestro candidato Miguel Arias, para que nuestros agricultores tengan de verdad que ese esfuerzo, que ese sacrificio que se hace hoy en el campo, aquí en Castilla-La Mancha y en toda España, tenga retorno. Y por eso hay que agradecer a Miguel Arias la negociación que ha tenido en la PAC, que ha sido fundamental, pero en el campo es fundamental. Y por eso es tan importante, y lo sabe bien Luis, que a Europa vaya gente que sepa, que sepa de las instituciones europeas, que sepa de lo que se negocia allí, que hable idiomas para que se pueda entender con unos cuantos, que si no, no puedes hablar en los pasillos, en los pasillos y dentro de la reunión. Dentro de la reunión hay traducción, pero en los pasillos normalmente no la hay, y ahí es donde te la juegas también. Por último, Ana Pastor ha recordado a los presentes y al candidato Luis de Grandes la grandeza del reto de Europa que tenemos por delante. La verdad, querido Luis, que tienes un reto por delante, lo tenemos todos, el reto de Europa, porque más Europa es más España, más España es más Europa, y más Europa y más España es más Castilla-La Mancha, más y mejores beneficios para los agricultores, más y mejores beneficios para los jóvenes, más y mejores beneficios para todo lo que representa el Fondo Social Europeo, que llega a todas y cada una de las familias que más lo necesitan. Y por eso, cuando nos preocupemos de las cosas de comer, tendremos el reconocimiento de los ciudadanos. Decía Vargas Llosa que la creación de Europa es una utopía democrática, pero decía también bastante realista y bastante realizable. En eso estamos. Hagamos juntos a los ciudadanos de la región por el esfuerzo que están haciendo para pagar las hipotecas que les dejaron los socialistas durante su mandato. Algunos hablan de recortes. Nosotros tenemos que recordarles que gracias al esfuerzo de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, gracias al esfuerzo de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, hemos conseguido superar ese déficit abismal que teníamos y no se ha cerrado un solo hospital. Y seguimos manteniendo nuestra red pública de educación y no hemos cerrado un solo colegio público. Es que esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Claro que sí. Hay que recordarlo. Dicen, no, no hablen. No, sí que hablamos. Claro que hablamos. Es que vamos a hablar hasta que terminemos de pagar los 10.000 millones de deuda que nos dejaron. Vamos a hablar. Hasta que lo terminemos de pagar. ¿Sabéis cuál es la cuestión? Que los 10.000 millones de deuda las pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos. Porque la manera de gastar el dinero que tuvieron los anteriores, lo que ha generado son los ajustes de hoy y son los recortes de hoy y son los impuestos de hoy. Y nosotros lo que vamos a hacer, y lo ha dicho muy bien Ana Pastor, nuestra ministra, lo que vamos a hacer es no dejar a las generaciones venideras las hipotecas que nos ha dejado a nosotros el Partido Socialista Obrero Español. Porque es verdad, la vamos a pagar. Pero tienen que saber muy bien los ciudadanos que todos los ciudadanos estamos pagando las hipotecas que nos dejó el Partido Socialista Obrero Español. Todos. Todos. No han sido las únicas palabras de Cospedal. Ha dicho que les acusan de recordar el pasado, pero ha señalado que esto es porque quien lo hace está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. Castilla-La Mancha, nuestra región, necesitaba muchas cosas y había muchas cosas que terminar. Y a veces, como le ha ocurrido en alguna ocasión y ya lo ha contado aquí, nos han dicho, bueno, vienen ustedes, es verdad, a inaugurar algo que ya estaba encargado. Claro, sí, ya estaba encargado. Lo que no estaba era ni hecho ni pagado. Eso lo ha dicho y lo ha dicho ella muy bien. Pero yo lo quiero reiterar otra vez porque es muy importante. No se trata de hablar del pasado. Nosotros de lo que queremos hablar es del futuro porque lo que nos jugamos es el futuro. Por lo tanto, no se trata de hablar del pasado. Pero si de verdad queremos hablar del futuro y de verdad queremos no dilapidar el presente y garantizar nuestro futuro, tenemos que recordar el pasado porque aquel que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Y por Dios, no encuentro peor condena que repetir un pasado como el que tuvimos con el Partido Socialista que nos metió como donde nos metió. Donde nos metió. Por lo tanto, nosotros miramos al futuro pero hay que saber lo que ocurrió para que no nos vuelva a repetir. En clave municipal, el grupo municipal socialista convoca a los medios de comunicación para llamar la atención sobre el retraso de las obras del Museo Francisco Sobrino. Unas obras que no terminan y que no vuelven a iniciarse después de que tuvieran que pararse por diversos problemas con la antigua empresa que tenía la responsabilidad de realizarlas. El grupo municipal socialista asegura y dice que va a ser mucha casualidad que las obras terminen justo cuando vayan a comenzar las elecciones del año que viene. Las obras del Museo Francisco Sobrino desde que comenzaron en el año 2011 a día de hoy siguen sin acabarse, causando graves daños a la economía de los establecimientos de la zona según apuntan desde el Partido Socialista Municipal. Me lo decía el del kiosco de prensa, me lo decía el señor que vende aquí pollos, que el perjuicio económico que les ha supuesto el que esta obra lleve tanto tiempo paralizada evidentemente les ha hecho pasar todos los meses muy mal, muy mal porque les ha bajado mucho las ventas. Si todo sale bien, según los cálculos de Daniel Jiménez, las obras del Museo podrían estar acapadas en abril del año que viene, coincidiendo casualmente con las próximas elecciones locales. Por tanto, estaremos hablando, en el mejor de los casos, que será septiembre, cuando se puedan reanudar las obras del Museo Francisco Sobrino y que en el mejor de los casos será en el mes de abril, cuando esta obra de 2015, abril 2015, cuando esta obra estaría terminada, muy cerca, ya ven, de las elecciones municipales y regionales del próximo año. Los socialistas han hablado de plazos, de los daños que se producen a los comercios de la zona y de lo que esta obra está costando a los vecinos de Guadalajara. Calculan que serán cerca de dos millones de euros. Cantidades gastadas de las que a su juicio el alcalde no ha dado información alguna. Aquí hay un responsable que se llama Antonio Román, un responsable que ha decidido esconderse, ha decidido no informar a la ciudadanía de estos datos que les he dado y nos parece grave que sus errores no sean conocidos por los ciudadanos. Creo que Antonio Román se empeña día sí día también en tener una imagen de sí mismo idílica, cuando su imagen real es de unos agujeros muy importantes en su gestión. También dudan desde el Grupo Municipal Socialista que el equipo de Antonio Román sepa dotar de contenido este espacio, el Museo Francisco Sobrino, una vez que se termine y se abra al público. Unas afirmaciones que hacen desde el Grupo Municipal Socialista apoyándose en lo que está sucediendo en el espacio de juventud en las naves del TICE. Ocasionar graves perjuicios en sus obras, en lo que es el desarrollo de las mismas, para luego tenemos dudas al respecto de si este museo alguna vez servirá con continuidad a la ciudad de Guadalajara como elemento de turismo, como elemento cultural. Y les digo esto porque tenemos un precedente que es el Foro de la Juventud, que lleva cerrado prácticamente toda la legislatura, que se abre unos pocos días al año para celebrar unos conciertos de música y que mientras los jóvenes están en la calle, en sus casas, buscándose la vida como pueden, cuando tienen un centro en el Fuerte de San Francisco terminado, equipado y que bueno, pues Antonio Román no cree en los jóvenes, por lo tanto no lo pone en marcha. Pues aquí va a ocurrir, tengo la sensación de algo muy parecido, que llegaremos a mayo, se hará un paripé con motivo electoral que a Antonio Román se le dan muy bien y que al día siguiente a las elecciones el museo cerrará sus puertas porque ni habrá obra de Museo Francisco Sobrino, ni habrá exposiciones temporales, ni habrá nada de nada porque evidentemente no hay ningún interés más que en terminar como sea esta obra por cumplir un compromiso electoral que él mismo anunció y poco más. Por si esto fuese poco, han recordado los diferentes anuncios y compromisos de los populares con Guadalajara han salido a relucir desde el funcionamiento del teatro moderno hasta el campus universitario y el nuevo hospital. Llevamos dos años con un teatro moderno cerrado a cal y canto, cerrado a la cultura, cerrado a la ciudadanía. El Museo Francisco Sobrino, que debería llevar abierto al público un año, le ocurre exactamente lo mismo, cerrado a la ciudadanía. El Fuerte de San Francisco con el centro joven cerrado a los jóvenes, cerrado a la ciudadanía desde hace prácticamente tres años. ¿Cómo se va a revitalizar el centro de Guadalajara si los elementos que tenemos para dinamizarlo, el alcalde de Guadalajara los tiene cerrados a cal y canto? No puede ser, como no puede ser tampoco que las obras del hospital de Guadalajara sigan paralizadas, que el campus universitario no sepamos nada de cuándo se va a hacer, ni dónde, ni de qué manera. Y hoy precisamente está aquí la presidenta de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal. ¿Sería bueno que alguna vez viniera a Guadalajara a decirnos qué va a hacer por esta ciudad, que tantos votos la dio para cambiar el destino de la misma? Yo creo que hoy es un buen momento, aprovechando que Cospedal está en Guadalajara, para que nos informe de algo bueno para Guadalajara, que todavía hoy, en tres años de gestión del Partido Popular, no lo ha hecho. Si recuerdan, hace unas semanas el Partido Socialista anunciaba que tomaría medidas contra la propaganda realizada por Antonio Román sobre el eje cultural fuera del periodo electoral. Hoy, a preguntas de los medios de comunicación, Daniel Jiménez ha explicado cómo está el asunto. El mismo viernes volvemos a presentar una denuncia a la Junta Electoral de Zona de Guadalajara, porque el alcalde, con contumacia, ha vuelto a incumplir el acuerdo de la Junta Electoral de Zona, integrada por tres jueces, que le dijeron al señor Román que retirase toda la publicidad del eje cultural de todos los soportes publicitarios, y no lo hizo. El viernes no lo hizo. Y ayer, precisamente, yo seguía viendo los autobuses de Guadalajara con la publicidad del eje cultural. Yo me pregunto, ¿este alcalde de qué va? ¿Este alcalde Montaraz, este alcalde que se mueve permanentemente en la ilegalidad? Pero, ¿es que acaso hay que meterle a este señor en la cárcel para que se dé cuenta que ha infringido las normas día tras día? O sea, ¿qué más se puede hacer, qué más se puede decir de un alcalde que tres jueces le han dicho que retire toda la publicidad de esa obra faraónica innecesaria que se llama eje cultural, mal llamado así, y sigue sin retirarla en los autobuses de Guadalajara que siguen circulando con esta publicidad? Yo es que me parece que es sorprendente y que pone en una situación, pues como Alfabra, como a toda la tropa de Albárcenas, como toda la tropa que tiene el Partido Popular, permanentemente, riéndose de la justicia, riéndose de la ciudadanía, riéndose de los partidos políticos, esta gente está echada al monte. Y aquí en Guadalajara también. No ha tardado mucho en contestar el primer edil a estas acusaciones. Antonio Román asegura que la publicidad del eje cultural está ya retirada, a pesar de no estar de acuerdo con esta medida. Y es que el alcalde dice que hay que distinguir entre hacer propaganda e informar al ciudadano sobre los servicios y los cambios que se realizan en la ciudad. Retirados todos los carteles, pero, fíjese, le importan mucho más estas cosas al Partido Socialista que acciones como la que estamos presentando hoy en mejorar la ciudad, en modernizar la ciudad. Fíjese que están diciendo que es que el Ayuntamiento de Guadalajara había colgado una banderola hablando de una buena obra hecha para la ciudad, de una obra que se beneficia a toda la ciudad y, en cambio, creo que no ha dado ninguna explicación de por qué el Partido Socialista financiaba con el dinero público su campaña electoral. Yo creo que los miembros del Partido Socialista todos tienen que dar explicaciones. No pueden acusar a nadie sin dar una explicación de por qué con el dinero de la Junta de Comunidad estaban financiando al Partido Socialista. En cambio, dicen que si el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el Partido Popular, ha retirado o no ha retirado una banderola, que pueden ustedes pasear para ver si queda alguna banderola o no queda ninguna banderola. Fíjese que están viendo la paja en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga en el ojo propio. Nosotros cumplimos escrupulosamente, aunque recurrimos, evidentemente, a la Junta Electoral y cumplimos porque creemos que esa no es una campaña electoral, sino es una acción como la que estamos haciendo hoy aquí, comunicando a los ciudadanos las cosas que estamos haciendo por el beneficio de la ciudad. Les contamos también en la actualidad de este lunes que se ha inaugurado este mediodía la estación de gas comprimido en la que venían repostando los nuevos autobuses ecológicos del Ayuntamiento. Se trata de una estación pública que se puede utilizar desde hoy mismo también para que reposten los vehículos privados que utilicen el gas natural comprimido como combustible. La nueva instalación consta de dos compresores de 800 metros cúbicos hora con una potencia de 175 kilovatios cada uno y dos surtidores dobles de gas natural comprimido con capacidad para repostar más de 125 vehículos al día. Esta infraestructura se suma a la red de 21 estaciones que suministran gas natural comprimido en España, lo que sitúa a nuestro país como el tercero con más puntos de repostaje de este combustible. El alcalde de la capital, Antonio Román, ha destacado en su intervención la importancia de que Guadalajara haya dado un paso adelante en materia ecológica, cumpla con sus compromisos y sea esta estación una de las pocas de origen público. Quiero destacar que esta es una de las pocas estaciones de gas que existen en España que ha sido construida con iniciativa pública. Hay muchas que se han construido con la iniciativa privada, o hay algunas que se han construido con la iniciativa privada, pero aquí, y con ese compromiso medioambiental que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene la ciudad de Guadalajara, hemos decidido emprender un camino que es dar los pasos necesarios para construir esta estación de servicio de gas natural comprimido. Y además, determinar qué vehículos de la flota municipal son lo que llamamos una flota verde, una flota con un compromiso sostenible con nuestro entorno, con un compromiso medioambiental, con un compromiso por tratar de reducir la emisión de partículas de NOx a la atmósfera. Por eso, aunque ahora hay estos vehículos de transporte urbano, muy pronto, con la nueva adjudicación del contrato de limpieza, los nuevos vehículos que se vayan adquiriendo del contrato de limpieza serán también vehículos con gas natural comprimido. Esta estación de gas está situada sobre una parcela de titularidad municipal, 2.200 metros, que ha sido cedido al gas natural por un periodo de 15 años, periodo tras el cual revertirá al Ayuntamiento de Guadalajara. Somos una de las pocas ciudades de nuestro tamaño, de España, que está trabajando con decisión para hacer que las flotas de los vehículos de los servicios municipales sean ecológicas, sean más respetuosas aún con el medioambiente. Un asunto más, el diario El Mundo publicaba esta misma mañana que durante la etapa de 2004 a 2011, época en la que José María Barreda era presidente de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades adjudicó a la empresa Cuadrifolio eventos inflados de precio y que con el dinero sobrante, esta empresa organizaba campañas del Partido Socialista. El expresidente de Castilla-La Mancha negaba los hechos esta misma mañana en declaraciones a Onda Cero a Carlos Herrera. Vamos, estoy, ya digo, alucinado. Lo primero que he hecho ha sido llamar a quien era el secretario de organización del partido en esa fecha, un hombre muy cabal y, en fin, muy meticuloso, y me da absolutamente garantías de que eso no es así de ninguna manera. Y me recuerda que esas cuentas están auditadas por el síndico y por el Tribunal de Cuentas y que jamás se ha habido ninguna contraprestación y que todo lo que se encargaba se pagaba a cambio de nada, vamos, o sea, que no es cierto. Desde luego, vamos, también he hablado con la consejera donde dicen que supuestamente había una oficina de esta empresa, Cuatro Folios, o no sé cómo se llama, y me dice que jamás, que nunca ha habido ni un despacho, ni una oficina, ni una mesa en la consejería de nadie que no fuera de la Administración, que en absoluto no es cierto. No tengo ninguna relación con este señor. Vamos, yo lo que digo es que lo que se dice de que actos del PSOE fueron pagados con dinero público, no es verdad, no es cierto. A lo largo de estos días oiremos hablar de este asunto. Ya hoy lo ha hecho por parte del Partido Popular, Antonio Román. El alcalde de Guadalajara y diputado nacional del Partido Popular decía lo siguiente a preguntas de los medios de comunicación. Algo que, mira, yo siempre decía, había una valla en frente del hospital, en el cual siempre me sorprendía que como Partido Popular decía oye, esa valla es muy interesante porque está hablando del hospital y cuando en campaña electoral nos interesaba contratar aquella valla. Yo no sé si tendría relación o no, pero siempre cambiaba de la Junta de Comunidades al Partido Socialista, con los mismos colores. Ahora nos hemos entrado, no, eso de la valla publicitaria, que para mí era una anécdota, pero resulta que el mobiliario que utilizaban, según denuncia El Mundo, era el mismo. Que se inflaban por el señor Barreda y los miembros de su gobierno, también era miembro de ese gobierno, quien hoy es portavoz de la oposición, que creo que a pesar de ser lunes, hoy todavía no he hecho ninguna declaración al respecto, inflaban los precios, hacían fraccionamiento en los contratos y además hacían, se inventaban una fórmula que dicen que es la fórmula del convenio para tratar de contratar a esta empresa, a la cual le pagaban más, según dice El Mundo, para luego financiar los actos del Partido Socialista. Yo creo que están tardando ya, si esta mañana no ando a explicaciones y no ando a respuestas. Ese señor Page, que era miembro de esos gobiernos, esa señora Valerio, el señor Bellido, o otros que eran asesores de ese gobierno en aquella época. Yo creo que son hechos graves que creo que exigen una contestación, una explicación contundente, una explicación clara. Yo creo que la acusación que hace hoy, o la información que saca hoy el diario El Mundo, en primera página, habla de un presunto delito de corrupción, con un presunto delito de financiación ilegal del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, a través del dinero de todos los castellanomancheos. Y es que esto es muy grave. Y si dicen que es mentira, ahí están los tribunales que demanden al diario que está hoy haciendo esta información. Digo, porque si no está demandando, están dando por sentado, que es verdad, la acusación que están haciendo al Partido Socialista. Un hecho muy grave, cuando arruinaron a esta tierra, cuando dejaron de pagar millones y millones, miles de millones de euros en esta región, pero sí que se preocupaban de financiar al Partido Socialista a través de esta administración. Pues por parte del Partido Socialista, quien ha hablado hoy sobre este asunto ha sido el propio Emiliano García Paje, desde Toledo. El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha asegura que, pese a que a algunos les pese, no hay gürtel entre los socialistas castellanomanchegos. Pues así lo decía en su rueda de prensa, en su comparecencia ante los medios de comunicación esta misma mañana. En esto quiero que quede muy claro, ni trampa ni cartón. No vamos a esperar a que a alguien se le ocurra venir a investigar los ordenadores del PSOE y tarden tres años. Desde hoy mismo el delegado del Gobierno puede dar orden para que puedan ver toda la contabilidad del Partido Socialista. Es más, hoy mismo he dado instrucciones para que se remita toda la documentación de contabilidad electoral, y no electoral, a la Fiscalía, a la Fiscalía regional, para que todo el mundo tenga claro que cada factura que hay en el PSOE se corresponde con un acto realizado. Vamos, que no hay gürtel, por si alguien quiere inventarse nuevas gürteles. Azuqueca de Henares ya tiene todo listo para la puesta en marcha de un nuevo plan de empleo municipal. Desde el consistorio señalan que es uno de los mayores planes de empleo que se han realizado en toda la provincia de Guadalajara. Está dirigido a personas desempleadas, empadronadas en Azuqueca de Henares, y que lleven un año sin trabajo y sin recibir ningún tipo de prestación. Calculan que de este plan de empleo se podrán beneficiar cerca de 200 personas. Un proyecto ambicioso que se votará en el próximo pleno del consistorio azudense y con el que no solo quieren ayudar a quienes peor lo están pasando, sino que también se mejoren los servicios públicos que presta el propio ayuntamiento, puesto que ahí será el lugar en el que trabajen los desempleados de Azuqueca de Henares. Sobre este nuevo plan de empleo han hablado el alcalde de Azuqueca de Henares y la concejala de Desarrollo Económico. Así es como hablaba Pablo Bellido de este importante proyecto para los vecinos azudenses. Creo que es el mayor plan de empleo municipal solo con fondos del ayuntamiento que se hace en Castilla-La Mancha. Por tanto, me siento muy orgulloso y agradecido a la concejala que lleva trabajando tiempo en ello. Ya lo hizo el año pasado y este año vamos a desarrollarlo con más fuerza. Está dirigido fundamentalmente a ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca que no cobran prestación. Quiero decir que es una tragedia que quien tiene competencias en el asunto, es decir, que Cospedal no haga nada de nada de nada. Antes de Cospedal, todos los años había planes de empleo, planes experimentales, acciones experimentales, acciones de formación pagadas por la Junta, que es quien tiene dinero de nuestros impuestos para hacer esto. Desde que ha llegado Cospedal se ha olvidado de hacer planes de empleo. El ayuntamiento de Azuqueca no tiene competencias, no tenemos competencias para hacer un plan social de empleo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No ha sido el único anuncio que ha hecho hoy Pablo Bellido porque al pleno que se celebrará en el consistorio también se lleva el pliego de condiciones para que Azuqueca de Henares tenga su propio tanatorio y los vecinos del municipio no tengan necesidad de desplazarse hasta Guadalajara o Alcalá de Henares. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que los vecinos y vecinas de Azuqueca y de la comarca tengan un nuevo servicio en la localidad. El servicio de tanatorio, con también la posibilidad de crematorio, para que cuando se sufra la desgracia de pertener a un ser querido de la localidad o de la comarca no tengamos que desplazarnos a Guadalajara o Alcalá de Henares y podamos tener este recurso en nuestro municipio. Confiamos en que todos los grupos políticos van a apoyarlo. Yo desde aquí se lo pido y desde luego estamos muy satisfechos, muy agradecidos al concejal de mantenimiento urbano y de servicios que es el que gestiona el cementerio por este proyecto que, insisto, viene a aportar un nuevo servicio público, un nuevo servicio a los vecinos y vecinas de Azuqueca y de la coparca del corredor. Recuperamos ya la página deportiva y lo primero que queremos, José Luis, es que nos expliques por qué el deporte ha complicado la vida. Pues sí, se la complicó cuando todo parecía fácil después de conseguir ganar en Cáceres y a falta de dos jornadas depender de sí mismos para entrar en el playoff. Llegó el partido frente al Melilla en la Ciudad Autónoma, en el norte de África y los deportivistas, vamos a ver ya las imágenes de ese partido, comenzaron muy bien porque comenzaron ganando 1-0 con un gol de spin en el minuto 14. Al rematar una falta botada por Javi López estuvo muy habilidoso el jugador murciano para abatir al Metamunir que fue, por cierto, uno de los protagonistas de la mañana en el Álvarez. Claro, poco duró la alegría para los de Salvachúa que vieron cómo Nacho Aznar en el minuto 36 hacia el empate tras un error monumental de Moyano que terminó con el balón entrando en la meta de Álvaro Campos. Pudo hacer el segundo el deporte en un libre directo lanzado por Javi López que desvió el portero de origen marroquí y los morados reclamaron incluso un penalti por una mano de un defensor melillensa a la salida de un córner. Y en ese mismo área, pero en el segundo tiempo sí pito penalti el árbitro madrileño Villoria Alinacero un agarrón claro del defensor morado David Garrido terminó con Nacho Aznar preparado para lanzar desde los 11 metros. El delantero de los norteafricanos no falló y adelantó al Melilla con todo el segundo tiempo por delante. Lo intentó el Deportivo Guadalajara Raida y con varias jugadas a balón parado y con el pichichi Quique González luchando contra Viento y María para conseguir el empate pero sin embargo no hubo más ocasiones claras para el Deport ya que casi todas esas ocasiones salieron desviadas. Quien sí tuvo dos nuevas ocasiones reseñables fue el Melilla. Los de la Ciudad Autónoma tuvieron una clara en las postimerías del partido que acabó sacando entre Álvaro Campos y la defensa y al final Nacho Aznar en el minuto 93 con todo ya decidido consiguió el triunfo para los melillenses que celebraron por todo lo alto a pesar de que no se estaban jugando nada los jugadores de Melilla. Vamos a escuchar ya lo que decía en el Álvarez Claro de Melilla en la mañana de este domingo Carlos Pérez Salvachúa a la finalización del partido. Bueno, partido que hemos empezado controlando y creo que lo hemos descontrolado nosotros también al encajar ese gol en el primer tiempo. Estábamos cómodos manejábamos creo que bien el balón no nos llegaba con peligro o con mucho peligro el Melilla y al adelantarnos pues como digo creo que estábamos cómodos ahí ha sido una pena ese fallo de Moyano para encajar el 1-1 y luego nada más salir el segundo gol y a partir de ahí ya contra remolque hemos intentado todo lo que hemos podido pero no hemos podido hacer el empate y al final a la desesperada ha tenido el Melilla a sus ocasiones y nos ha hecho el tercero. También habló Salvachúa sobre la motivación extra de los jugadores del Melilla y esa celebración exultante a la finalización del partido. Extra motivado por la Copa del Rey lo que no entiendo que si quieren pelear por la Copa del Rey cuando vamos 1-1 pierdan tiempo es que hay algo que no entiendo ahí no sé si vosotros lo entendéis o no si aquí el objetivo es la Copa del Rey para el Melilla no entiendo que pierdan tiempo cuando van a empate así que no lo sé lo que se jugaba realmente el Melilla no, no, que no entiendo el Melilla hoy se ha dejado la piel pero no entiendo cómo yendo a empate pierden tiempo es lo que no me cuadra si lo entiendes tú es lo que digo no menos precio ni mucho menos ha sido superior nos hagan 1-3 pero es que no si alguien me lo quiere explicar dos estés aquí por qué perdían tiempo cuando iban a empate es lo que no me cuadra pero estamos unir allí perdiendo tiempo es que no lo sé si lo sabes tú pues por eso ahora mismo nosotros estamos hundidos pero nosotros confiamos en que en la roda gane vamos a ver el Cádiz igual está el Cádiz cansado esta tarde y no sé he tenido muchos partidos el fin de semana igual está cansado no lo sé y sobre la motivación y sobre la motivación de esos jugadores habló también el técnico del Melilla Juan Moya nosotros tenemos por costumbre tenemos por costumbre siempre justificar cuando hacemos cuando nos ganan tenemos por costumbre y bueno y supongo que que él justificará cosas él se está jugando el playoff se estaba jugando la vida y entonces pues claro él no entendía alguna cosa pero ellos no ellos no acaban de entender que mientras nosotros tengamos una mínima opción de Copa del Rey tenemos que jugar todos los partidos con la misma intensidad es que nos falta es que nos queda nada más que un partido nosotros no sabemos lo que va a ser hoy Lucena creo que ha ganado ¿no? pero y luego Casareño no sé lo que hará entonces en función a eso nosotros estamos jugando en función a eso sabemos que es muy complicado y que seguramente no entremos pero mientras tengamos una sola oportunidad tenemos que lucharla y eso no lo entienden los equipos cuando dicen este está en la tabla el décimo este ya no tiene nada que jugarse bueno yo creo que que todo el equipo tiene que jugarse sobre todo la honrilla ¿no? la profesionalidad yo creo que ellos han tenido posición lo sabíamos porque es un buen equipo con muy buenos jugadores pero pero tampoco no han hecho creo que no han hecho no han hecho mucho de de cara al gol 24 horas después del partido este lunes ya en Guadalajara en el Pedro Escartín Carlos Pérez Salvachúa ha vuelto a hablar sobre la extra motivación de los jugadores del Melilla no 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 el enfado es una pregunta de un periodista que me estaba vacilando a mí a todo lo de Guadalajara cuando simplemente yo les dije que el Melilla que había sido superior porque no se había ganado pero la cuestión es que no entendía por qué iban perdiendo tiempo cuando iban empatados y ellos estaban que se jugaban la copa del rey yo no entiendo cuando están empatados por qué perdían tiempo y el periodista este o un fotógrafo no sé quién era me dice que es una táctica nueva que podía tener el entrenador y ahí es cuando le digo que se deje de reír nosotros en la cuestión es por eso simplemente a ver si deciden que las primas por perder son un delito y por ganar también no sé si es delito pero no están permitidas no sé quién ha hablado de liberalizarlas el caso de por ganar pero yo es que eso solamente va a favorecer a los grandes aquí en este grupo las primas las pueden pagar tres, cuatro equipos los más fuertes los que tienen dinero hay otros equipos que no podemos nosotros tirar el dinero ahí ni pagar cláusulas de resetición ni muchas cosas los equipos grandes pueden pagar prima los pequeños no pueden pagar primas es así beneficiaría siempre en primera, en segunda y en regional a los equipos que tienen dinero por lo tanto yo creo que hay que dejar las cosas como están no deberían despenalizar o liberalizar nada vamos a ver que nosotros si no nos metemos en playoff es porque nosotros no hemos sumado los puntos necesarios nosotros podemos sumar 69 y yo creo que va a hacer falta 72 y esa es la cuestión aquí no hay que echar culpas a nadie somos nosotros los que lo hemos intentado no es ningún fracaso como me preguntaste el otro día todo lo contrario pero bueno yo creo que habrá que esperar al lunes para hacer una valoración de la temporada y decir oye entre todos ha sido buena, mala, regular o muy mala o muy buena esa es la cuestión ahora nosotros pues bueno el cacereño nos lo puso muy complicado el otro día ayer remontó un 3-1 en San Fernando es una cosa el San Fernando jugaba el descenso y le acaba ganando 3-5 creo esperemos que el cacereño pues también también pelea el partido allí en Cádiz y lo fundamental es que nosotros tenemos que ganar al San Fernando y sumar 69 puntos y si con 69 no te da pues es triste que 69 puntos no te dejen meterte en el playoff esta temporada con estos resultados el Deportivo Guadalajara ya no depende de sí mismo para entrar en playoff porque el Cádiz consiguió ganar en su partido este domingo por la tarde en el Ramón de Carranza frente a la Roda los albaceteños adelantaron a los 6 minutos con un gol de Fernando pero poco duró la alegría machega porque un minuto más tarde Juan Villariz hizo el empate para los del Ramón de Carranza a partir de ahí dominio local y Miguel Juan Villar de nuevo y Airán de penalti lograron el 4-1 antes de llegar al descanso con este resultado el Deportivo necesita ganar al San Fernando en el escartín y esperar que el Cádiz pierda en Cáceres frente a un cacereño que no se juega nada o bien que empaten en Cáceres Cádiz y Cacereño y que el Deportivo gane al San Fernando por 17 goles de diferencia ya es inalcanzable también el Cartagena que ganó 0-1 en Algeciras en el nuevo mirador frente al equipo del ex delantero modado Ryan Harper con un gol en el descuento de su delantero menudo pues celebración exultante también del Cartagena que ya es tercero en la tabla vamos ya está clasificado para el playoff pase lo que pase vamos a ver los resultados de esa jornada 37ª en el grupo 4º Melilla 3 Guadalajara 1 Arroyo 1 Almería B1 Albacete B1 Córdoba B2 La Olla 4 Balompedi Calinense 3 Lucena 3 Sanluqueño 1 El Palo 2 Granada B0 Écija 1 Sevilla B3 Algeciras 0 Cartagena 1 Cádiz 4 La Roda 1 y San Fernando 3 Cacereño 5 la clasificación el líder y ya campeón matemático es el Albacete con 79 puntos 3 más que La Olla que aunque empatara con ellos perdería esa primera plaza por el gol la verás tercero es el Cartagena con 70 cuarto del Cádiz con 68 y quinto el Deportivo Guadalajara con 66 que necesita casi un milagro para entrar en el playoff de ascenso en la parte baja de la clasificación el puesto que jugaría promoción para no descender lo ostenta el Arroyo el puesto décimo sexto con 40 puntos los mismos que el Sevilla Atlético que sí que está salvado es el décimo quinto y descendería el próximo rival del Depor el San Fernando con 39 La Roda también con 39 el Atlético Saluqueño que ya está descendido con 34 y también descendido el Ecijas el último con 23 puntos la próxima jornada el Deportivo Guadalajara recibe al San Fernando y el resto de partidos son Almería B. Melilla Córdoba B. Arroyo Linense Albacete Balompié Sanluqueño La Hoya Granada Belucena Sevilla Belpalo Cartagena Ecija La Roda Algeciras y Cacereño Cádiz Y bajamos una categoría hablamos ya de tercera división y del partido que jugó el domingo en jornada unificada en tercera división grupo 18 los equipos que se jugaban algo jugaron a las 6 de la tarde el Azuqueca recibía al Quintanar del Rey y tuvieron que esperar los rojinegros para conseguir el tiempo a la segunda parte y lo hizo con un hombre menos porque Kevin que había salido en el minuto 60 vio la roja directa 5 minutos más tarde por una falta que no le quedó más remedio que hacer para evitar el gol del Quintanar después de mucho insistir el defensa Miguelón en una jugada personal logró adelantar a los locales en el minuto 81 y tres minutos más tarde Pascu en un remate de calidad rebasó la salida del meta torrente en esta jugada que vamos a ver para hacer el definitivo 2 a 0 y conseguir la primera victoria en casa en la segunda vuelta para la Azuqueca todavía tienen una pequeña oportunidad de salvarse los azudenses que tienen que ganar y esperar a que el Madrid dejos pierda en casa frente a la Juneta y la roda no descienda a tercera división escuchamos ahora a Miguel López que aseguró en la rueda de prensa posterior que iban a intentarlo hasta el último segundo del último partido frente a Lillescas pues muy nerviosos muy imprecisos hemos luchado creo que hemos salido con muchas ganas hemos tenido oportunidades no hemos acertado hemos empezado a ver otra vez la psicosis de que fallamos 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 y hemos tenido un rato ahí peor luego en la segunda parte igual hemos salido muy fuertes hemos tenido nuestras opciones y cuando peor se nos ha puesto la cosa que si la expulsión que si tal que si cual hemos conseguido meter gol yo no he visto yo no sé son las variables estas del fútbol como el viento la lluvia el agua yo no sé nosotros no podemos bajar los brazos mientras haya posibilidades no sé cuando esta noche esta noche vea la clasificación y vea las opciones pues las estudiaré mejor pero si hay posibilidades nosotros tenemos que seguir luchando vamos a repasar los resultados de esa jornada trigésimo séptima la jineta 1 egin 1 club de fútbol talavera 2 madrid de jorcero zona 5 1 villarrubia 2 azuqueca 2 quintanar 0 como hemos visto mora 0 illescas 4 manzanares 2 almanza 0 ciudad real y atlético de bañez empataron a 2 pedroñeras puertollano empate a 0 villarrobledo se impuso 2-0 al albacete b y el gimnástico alcazar ganó de penalti en el descuento 2 a 1 al yugo socuellamos y ya es inalcanzable para el club deportivo azuqueca la clasificación la encabeza el puertollano con 95 puntos 15 más que el socuellamos con 80 villarrobledo es tercero con 76 y cuarto el club de fútbol con talavera con 71 quinto es el almanza que todavía tiene está a dos puntos del talavera y tiene una pequeña opción de entrar en el playoff en la parte baja el club deportivo azuqueca es el que marca el descenso con 36 puntos a 2 del madridejos aunque en caso de descenso de la roda debería ser decimosexto que está a 40 puntos y ya es inalcanzable baja el Illescas ya seguro el próximo rival del azuqueca con 33 puntos y también el zona 5 de albacete con 15 que es el colista la próxima semana el azuqueca como decimos va a jugar en Illescas frente a un equipo que ya está descendido y el madridejos que es el rival por esa lucha por el descenso recibe a la jineta un equipo que no se juega absolutamente nada Villarrubia Talavera Quintanar del Rey Zona 5 Albacete Almanza Mora Atlético Ibañez Manzanares Puerto Llano Ciudad Real Albacete B Pedroñeras Socuellamos Villarrobledo Geyin Deportivo Gimnástico de Alcázar son el resto de partidos de la jornada trigésimo octava vamos ya con el fútbol sala y ahora sí buenas noticias para los nuestros vamos a repasar primero los resultados de los equipos de nuestra provincia en segunda división el Brihuega sacó un empate a tres en su visita a Hospitalet de Llobregat en segunda vez no hubo jornada y en la segunda femenina en la última jornada de liga la Lobera se impuso en Majadón de 5-7 y el Chilo Eches perdió 0-4 frente al filial del Atlético de Madrid la próxima jornada el primera jornada del playoff en segunda división el Brihuega recibe al Uruguay Tenerife el sábado en el Virgen de la Peña en segunda Abel Sigüenza recibe al Pinseke y el Almonacid debe viajar hasta Rivas para enfrentarse al Rivas 95 en segunda femenina ya se ha terminado la temporada vamos a ver ya esos goles de ese partido histórico para el Brihuega de la última jornada de la segunda división un partido en el que empezó adelantándose en el minuto 1 el Hospitalet de Llobregat con un gol de Raúl y en el minuto 1 pero de la segunda parte Chema conseguía el empate a 1 para los jugadores alcarreños se adelantaría de nuevo el equipo de Hospitalet de Llobregat con ese gol del portero Alex directo desde su portería un minuto más tarde en el minuto 22 poco había durado la alegría alcarreña pero en el 27 Pepe iba a conseguir el empate para los de Rubén Barrios y otra vez metía al Brihuega en el playoff de ascenso que necesitaba un empate en el minuto 32 y ya con 5 faltas para los catalanes tiró un doble penalti un lanzamiento desde 10 metros el jugador de Machamalo Alberto Blecua y adelantó a los suyos poniendo el 2 a 3 en el marcador y haciendo muy difícil que se escapara ya ese punto necesario para conseguir entrar en playoff a pesar de todo empataría 3 Juan Carlos López el veterano pivot catalán en el minuto 34 pero no hubo tiempo para más y la alegría del Brihuega fue total que debe jugar el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional con el primer partido de la eliminatoria jugándolo en casa y los dos partidos si fuera necesario llegar a un tercero siguiente es el siguiente fin de semana en Tenerife vamos a hablar ya de baloncesto y del repaso a los resultados de nuestros equipos recordamos que en la LED plata ya concluyó el Ceba Guadalajara está ya descansando con vistas a la próxima temporada quien sí jugó en la penúltima jornada de la Liga Eva fue el alza basqueta azuqueca que viajó a Tenerife se enfrentó al líder y además le ganó 61 a 74 y en primera nacional el SM Empresas también acabó la Liga ganando 80 a 69 al Almanza y también ganó el filial del Ceba 67 a 85 en su visita al Cázar de San Juan para enfrentarse al grupo 76 la próxima jornada la última de la Liga Eva el alza azuqueca recibirá el estudio a Arabaca y en primera nacional hay jornada de descanso para esperar a la fase de ascenso que se celebra los días 17 y 18 de mayo y es muy probable que sea aquí en nuestra capital con cuatro equipos clasificados los cuatro primeros de la primera nacional el Ciudad Real el Toledo el SM Empresas Guadabasquet y el Manzanares como cuarto